Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz fin de semana, vean aquí ando ya en Ross linda y preciosa y ando mero enfrente de las pantuflas de hombre, veo que llegaron estas de la marca Guess, estas son en tamaño 10 de 22 dólares y aquí tienen Memory Foam Slippers que son de esta marca en tamaño grande y estas son de 13 dólares me encanta cuando empiezan a llegar las pantuflas y todo eso, vieron que rico se despierta uno y está la mañana bien fresco Men's Slippers de la marca Dockers y ya tumbé uno, estos son de 13 dólares marca Hanes, nunca había mirado, pero aquí tienen uno que son de 13 dólares y enseguida están estos de 10 dólares que son los de la marca Gear Foam, que son los más, de los que llegan pues más la sección de hombres también tienen sus cositas para el cuidado de ellos, vean aquí está este que es, creo que es desodorante en 5 dólares, de 3 dólares, lo tienen en azul también así, que dice que dura 48 horas a ver qué más, qué más alguien dejó ahí su trago vean un travel kit, que es para cuando van a viajar y ponen sus cositas, parece que hasta trae unas botellitas ahí dentro este es de la marca Steve Madden y viene siendo de 10 dólares es así en negro jaboncito mis amigas, hoy ando tumbando todo, este es de 4 dólares no se me vayan a atravesar por ahí en el camino que yo creo que me las llevo vean aquí está uno Dockers ah no, es Dickies disculpen, Dickies de solamente 10 dolaritos y este es así qué más tiene qué cositas, está todo batidito así, bien rico este 6 días de cuidado a su barba en 13 dólares les digo ok ya, voy a tener que tener más cuidado y aquí tiene para cuidarse sus pies para los hombres que trae todo eso que se ve ahí por 9 dólares un regalito para que ellos también se cuiden está llena la sección de camisetas para ellos estas son Calvin's un paquete de 3 en solo 22 dólares estos son v-necks así que tienen el cuellito en B Ralph Lauren en 20 dólares son 3 también aquí tenemos las todas blancas de Tommy Hilfiger en 20 dólares también a ver, qué otra cosita sí son de 20 dólares, ¿verdad? sí, aquí tienen las que son en paquetes igual ah no, estas eran de 20, vean y les cambiaron de precio a 17 estas son en cuellito en B y traen 3 colores una blanca Levi's que son de solamente 10 dólares y son en tamaño grande esas pijamas para hombre están estas aún no nos llegan las de que son en set esta es de 10 dólares de la marca Ero Beverly Hills Polo en solamente 9 dolaritos esta se coló aquí que es de 11 dólares es una camisa de vestir todo esto es en tamaño pequeño, ¿ok? creo que esta es la misma cosa chorecitos aero en 7 otra pijama de My Hero Academy en solamente 11 vamos a ver qué más esta es una de mujer pero aquí está colada en 15 dolaritos como pueden ver para nombre así de decir que pijamas bonitas vean aquí un Calvi de 15 dólares tienen pocos ahorita pero si van a llegar otro de otra caricatura este es de 10 dólares unos boxers de 10 dólares con una bestia ahí marca Columbia estos son así súper suavecitos y son de 10 dolaritos aquí está una camiseta para dormir en mediano Tommy Hilfiger esta es de 13 dólares esto está bonito me encanta el color y es de 10 dólares y la marca es Rainforest ok vámonos a ver otra sección de la tienda aquí también ya tienen los regalitos que es una Crossbody de la marca Aldo por solamente 30 dolaritos Bear Minerals en 17 y parece que trae varias piezas aunque está tapado ahí más bien está tapado no podemos mirar exacto lo que trae sets de brillitos en 8 dólares trae varios de ellos vean todo el set de brochas para maquillarse que es así esto si lo queremos enviar lo tenemos que sacar de la caja es de solamente 24 dólares más brillos labiales y estos son de 17 vean otros de Rachel Roy son 15 gloves en 10 dólares y a ver qué es esto esto me gusta la verdad mis amigas nunca he mirado esto ya le traté de leer y es de 7 dólares pero no tengo ni idea qué es lo que es nada más que dice que está hecho de mandarina y toronja es así a lo mejor ustedes sí saben lo que es ok aquí está este de Jessica Simpson en 18 en el set completo para peinarse trae todo esto incluido y este viene siendo de si encontramos el precio este es de 100 dólaritos qué carito ¿verdad? y llegamos a los zapatitos y a las bolsas y vean empezamos aquí con estas curiosidades que son de 30 dólares son marca Soda pero vean qué curiosas qué diferentes qué bonitas también estos botines están preciosos son de la marca Rachel Zoe en 43 dólares ¿a poco no? bueno a mí me gustaron 29 dólares por estos que son así y son marca Info estos son de niñita luego luego se nota estas son de 30 dólares creo que la marca va a ser Skechers me encanta Skechers ya las habíamos mirado ahorita que digo Skechers las habíamos mirado como en unos videos previos taconcitos de Jessica Simpson estos son de 37 dólares nada más que lo único de este material que no me gusta que se le pegue la pelusa aquí veo otros diferentes que son así unos botines pequeñitos de 24 dólares y la marca es Black Revit marca Diva de 27 dólares súper pesados marca New York en tamaño 8 por 28 dólares que son así y vean estas también están muy bonitas con sus brillitos en 29 dólares la marca de ellas son Daisy Fuentes vean vean estos Tom's están hermosos 18 dólares en tamaño 4 que son así y estos creo que son Jelly Pops 15 dólares me gusta el color yo compré no sé si pero de animal print pero creo que eran Jellyfishes los míos este es Jones of New York de solamente 28 dólares así me gusta lo doradito que está ahí aquí veo algo con brillitos y de marca son de 38 dólares y son marca Yes que son así están bonitos me encantan los brillitos que tienen ahí aquí están otros con brillitos de 25 dólares y estos mis amigas dicen que son elditas vean aquí veo varios o varias cositas de Michael Kors como esta que es una muñequera en grande es de 70 dólares ahí tiene una Michael Kors que no se le alcanza bueno aquí tiene una en la parte de abajo es de 50 dólares y esas de la parte trasera son de 60 casi casi estoy segura que a lo mejor esos van a ser para las joyitas nos desviamos de los bolsos un poquito es que alcancé a mirar Michael Kors ahí y corrí Carl Langerfeld esto es de 65 dólares es así con su monedero en redondo DKNY travel bag una bolsa para de día y este saben que no tiene el precio aquí tienen una Michael Kors de 100 dólares en azul y tienen Calvin así en azulito de 55 dólares y la tienen en verde por 70 esta de colores en solamente 60 Tommy Hilfiger esta no tiene cierre solamente en el centro y dos compartimentos a los lados 33 dólares por esta esta es de True Religion creo que ya se les enseñé en un video pasado son de super baratas de 7 dólares y son crossbodies ya empezaron a llegar otra vez las Kiplings de 40 dólares esto estaba negro y trae su gorilita esta se me hizo bonita es así nada más una bolsita y el precio de ella es de 10 dólares no es marca reconocida ven que bonita St. Madden en 28 aquí tienen una Yes en 45 esta Yes pequeñita de 30 dólares es como un color perlita muy pero muy bonito aquí tienen esta Nine West muy diferente de 30 dólares otra Yes de 45 dólares Aldo en rosadito muy bonita me encantan las cadenitas estas son de 33 dólares Nine West ven que color tan divino 35 dólares no son 33 dólares ya le había subido 2 dólares de más aquí está otra Tommy que es así de 35 dolaritos encontré otra Yes que esta me gusta más la forma 38 dólares por esta crossbody y del señor Tommy llegó esta de 23 dólares y una mochilita en 31 y vean aquí tienen la muñequera de doble cierre en 20 bueno creo que vamos a mirar estas últimas bolsitas y nos vamos les digo que parece que llegó la colección de Yes 40 dólares por este encafecito luego está en rosita muy bonita 45 dólares por ella y es así y enseguida está esta es una chaupe súper grande me encantan las letrototas que tiene ahí esta es de 40 dólares y aquí está una floreadita vean esta también está hermosa esta es de 40 y ahí tienen otra enseguidita que es un bolson o no súper grande casi estoy segura que aquí le cabe una computadora vean así es de la parte de enfrente y es de 50 doladitos bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos mañana en lunes de rebajas hasta mañana adiós y y y y y